no estuvo en el partido me llamo la atención hoy no está en el partido florentino no, no, no por el mundial florentino no estuvo en el partido me llamo la atención hoy porque ha habido homenaje a Messi hoy por el mundial florentino no estuvo en el partido me llamo la atención hoy cuando Pedro Heróla habla del regreso de Messi con gol en el PSG para restable importancia por el mundial florentino no estuvo en el partido me llamo la atención hoy no está en el partido florentino no, 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 viaja estoy en todo viaja al final viaja el viernes sabía que iba a pasar a la final soy florentinezo ahora viene a Messi sí, claro es un homenaje a lo cariñoso además que primero homenajearon a Pelé muy bien no lo habían hecho está muy bien loco le pusieron una camiseta a todos para hacer el calentamiento salieron todos los futbolistas inclusive Messi con la cara de Pelé el PSG muy bien pero a Messi como campeón del mundo no lo homenajearon sí cuando llegó cuando llegó hoy en el campo en el estadio con 40.000 personas al Parque de los Príncipes buen punto pero cómo le van a homenajear 40.000 personas al Parque de los Príncipes contra 30 compañeros disputible Matías no puedes hacerlo por favor les has ganado a ellos les has ganado a los franceses hay 25 futbolistas una muestra de deportividad claro no se hablaba del respeto de saber perder de saber ganar pero Matías ¿tú crees que en Argentina en el campo de Boca Juniors y a Francia a un francés le hacen homenaje a una fiesta? igual que un francés que juega en Argentina imposible pero no importa en Argentina lo malo ¿cómo pasa eso? Josep si Mbappé va hoy a la Argentina lo matan mejor hablar lo matan en el buen sentido pero lo chocan en el buen sentido críticos y vamos a ver pues las semágenes pues el caso es que no vaya a las semágenes venga a ver pero estaría bueno eso de Pelé ¿no? ¿lo paso o no? los chavales son diez eso es lo que se ha escuchado durante el calentamiento pero vamos a escuchar como le ha recibido ahí el regreso del campeón del mundo Leo Messi ¿pero qué queréis? que se flagelen los franceses no tiene eso del diez no no regrese un campeón del mundo si te estoy orgulloso de tener un jugador como Messi el Barça el Barça lo hubiera hecho el Barça lo hubiera hecho si Messi argentino le gana la final a España el Barça te puedes imaginar el Barça iría con Argentina lo celebraríes en el Nocan eso ya en un Balón de Oro ya en un Balón de Oro iban con Messi con el argentino en lugar de dos españoles imagínate pero el diez vuelve el diez un poco más ¿no dijo el campeón del mundo? no dijo falta eso claro faltó eso y aparte hay veinticinco futbolistas argentinos que fueron reconocidos en todos sus clubes todos salieron al campo salieron con la medalla en comparación más que Messi hasta el Calón y el Mallorca lo recibieron no me importa no te importa a ti pero a los franceses sí claro a ti no te importa porque has ganado pero a los franceses sí aunque nos duela hay que reconocerle a Messi campeón del mundo ya está bien ya tenemos que seguir alabando a Messi ya tenemos que seguir alabando a Messi pero a Edu que campeón del mundo aquí que ha perdido contra Messi no le pidáis ya está ya hemos alabado a Messi Matías ya habéis ganado ya tenéis la tercera ya lo celebraron ya lo celebraron nosotros tampoco lo seguís de José pero Edu ¿cómo que ya basta de alabar a Messi? cada vez que ha hablado de Messi dice ya basta de alabar a Messi que es el campeón del mundo que sí que sí que sí que es el mejor jugador del mundial que sí que sí que sí que hable conforme a caer el mundial va a Francia que se la alabe que se le siga alabando porque es el mejor del mundo y probablemente la historia ¿por qué hay que dejar de alabar a Messi? ¿por qué hay que dejar de alabar a Messi? los madridistas y los del kinder del chiringuito siguen dolidos por el triunfo de Argentina y quieren que paren de elogiar a Messi y el loco gatilla argentino patrida se pone furioso porque José Álvarez defiende a Messi y lo llama el mejor de la historia si hubiese sido su cristiano estarían día a día echándole porras y adorándolo ¡Gracias por ver el video!